La llegada de este vuelo, como también la de muchas otras inversiones que están llegando a nuestro estado, no es producto de la casualidad, es producto de la confianza. Que cuenta todo el equipo Volaris con un aliado. El gobierno del estado estará aquí siempre para ya apoyar y respaldar todas las acciones que vayan encaminadas para mejorar algo que es clave y fundamental para el desarrollo económico, turístico e industrial, que es la conectividad. Para nosotros Tamaulipas tiene una gran relevancia, pues es una entidad clave en la reactivación económica y turística del país. Por lo que con una gran alegría iniciamos operaciones en Tampico, un lugar que se caracteriza por atraer a cientos de personas, tanto nacionales como extranjeras. De igual forma sabemos que desde aquí saldrán y llegarán vuelos que serán claves para el desarrollo de innumerables negocios que impulsarán el desarrollo y crecimiento económico de la entidad y de todo el país.